¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas tardes, el día de hoy voy a grabar rápidamente porque se me había olvidado, he estado bien ocupado, ahorita voy a la universidad a las 7 y son las 6 de la tarde Voy a grabar sobre el bus en rojo, llegaron partes, faltan otras por llegar, de hecho ahorita voy a ir a contar otras partes Entonces voy a mostrar qué es lo que compré y qué onda, qué hay, porque ya te verás cosas puestas y son bastante pues llamativas, importantes, interesantes, ¿no? A destacar, entonces les voy a ir mostrando básicamente qué onda, lo estoy aquí quitando la parte de encima, entonces ahora sí lo voy a cortar para darle vuelta a la cámara Bien, como se pueden dar cuenta ya está puesta la araña que la verdad se ve tremenda, es una belleza, es algo brutal, algo precioso, algo hermoso, se ve increíble de verdad Me gustó mucho el tamaño, el diseño, cómo se ve, las dimensiones, se ve brutal, ya tenía muchas ganas de comprar una y entre todas esta fue la que más me gustó Y sobre todo porque la quise pintar pues ya, digo, pedir ya pintada ese color porque creo que le da un look súper diferente a lo que estamos acostumbrados Siempre la traen cromadas, plateadas o grises o tonalidades de ese tipo, entonces ahorita aprovechando que está bastante negro Creo que le iba a hacer pues cierta combinación, cierto match, porque le pusimos también la tapa cromada Ya vamos a poner lo que son las bobinas y cables que también ya se pidieron, ahí los tengo Y mañana voy a recoger el resto para montarlas, pero antes de ello pues hay que ponerle, yo creo que se van a pintar las tapas para no dejarlas así Pensé en cromarlas, pero ahí veremos y como se van a dar cuenta ya está puesto el carburador Entonces ya avanzamos muchísimo, muchísimo, entonces ya pues que son líneas de gota Instalar pues lo del cableado y pues seguir adelante ¿no? Si conseguir adelante ¿a qué me refiero? pues ahora sí que comprar lo que viene es el módulo Que es el de encendido y los headers probablemente eso El alternador está acá Aquí está el alternador Entonces el alternador solamente hace falta llevarlo Porque creo que tiene que, a ver si lo escuchan Ya sé, entonces a lo mejor hay que cambiar Si lo que escuchan hay que cambiar mejor lo que es el valero Pero, no estoy muy seguro, entonces se va a llevar a, para empezar a saber si funciona Entonces, y si no pues se le cambia, no sé cómo se llama la parte Pero se le cambia, se arregla, se reconstruye, en base a que me se reconstruye Entonces ahí está el alternador que va por acá Y lo demás, este, pues ahora sí que falta ponerlo de enfrente Ahí tengo lo que es el radiador, toda la parte del sistema de enfermiento del Mustang No creo que vaya a quedar, por lo que voy a tener que comprar otro radiador, lo más probable Y un depósito de agua, también muy importante Pero, no hay tantos problemas Entonces es algo sencillo, solamente con comprar un radiador Que sea la medida y que entre aquí, pues lo que sea la toma de agua por ese lado La banda Y conectar lo que es el módulo, el MSD Que es una de las partes difíciles Y claramente montar lo que son los headers Lo vamos a volver a sacar, muy probable Para volver a montarlo Y que quede, pues así, ya con todo puesto Para que agarre, pues, forma, ¿no? Porque esté un poquito, eh, puesto Pero pues hace falta las demás cosas Entonces para que quede bien, pues Entonces no va a andar que esté batallando Y sobre todo por lo de la transmisión Que es súper mejor meterlo completo Entonces se va a volver a sacar por eso, por ese motivo Fuera de eso, eh, pues esperemos Que, que, que se logre, ¿no? Entre esas cosas, este, va a faltar El carburador Después pienso cambiar por uno más fuerte Uno más potente Uno que esté un poquito más bravo Y me gustaría que tuviera doble entrada de gota Este está súper bien Y, pues, está muy bien Es nuevo incluso Entonces, pues, la gente que sabe Pues un carburador nuevo Está bastante costoso Y, pues, este está muy bien De hecho, por aquí está la etiqueta Entonces, este Quisiera meter uno más potente después Eh, simplemente por, por capricho Y, pues, para ir un poco sobrado Pero, hasta ahí Vamos bien Entonces, creo que eso sería Todo lo que quería mostrarles Que lo de la araña, pues, se ve Tremendo, la neta Se ve Magistral, la verdad Les voy a mostrar aquí Para que se vean Estar el color de la gota Y La verdad es que me encanta la araña Se ve tremenda Y las dimensiones Se ven perfectas Ustedes saben El cofre Falta el filtro Yo creo que probablemente Sí lo voy a liberar Probablemente sí lo voy a liberar Porque falta el filtro De lo que es el carbura Entonces Importante eso Porque cierra el El cofre Y no va a ser que pegue Fuera de eso Creo que sería todo Entonces Faltan pocas partes Se ha avanzado Pero con los tiempos Y demás Saludos A mi amigo Kevin Zamora Que se rifa con las partes A mi amigo Enrique Enrique Al Quique Que fue el que me las llevó Hasta domicilio la casa Se rifó bastante Porque andaba ocupadísimo ese día Dijo yo me rifo Y ahí está Recibio mi papá Y aquí están Instaladas y puestas La verdad es que están Muy 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 duras Y tengo más partes Pero no las he puesto ¿Por qué? Porque entre ellas traigo También se le instaló Una línea Una línea Que está por acá Esa línea es de acá Que es como esta Y porque le pusimos de doble De doble Para el enfriamiento Porque en la original No llevan ahí Aquí nomás llevan En la parte de enfrente Y la otra Es que También la cuestión De lo del aceite Las varillas y demás También lo compré nuevo No se ha instalado Hasta que se saque el motor Entonces Ahí se están acumulando Las partes Pero vamos a seguir Con la parte De lo eléctrico Que es lo más importante Se va a conectar Lo que es este Sistema de gasolina El alternador Pues eléctrico También muy importante Por ahí ya pusimos La del Este es del power Entonces Ya avanzando bastante Entonces creo que Se ve bastante entero Pero Si hace falta Como que rellenar Esos espacios Pero básicamente Aquí Va a ir lo del enfriamiento Aquí No hay gran cosa Esto se va a quedar Creo que Bastante pelón Ahí para poner ahí Una soda No yo que sé Pero hasta aquí Vamos bastante bien Entonces Él le pegó una lavada Pero ya Se ensució un poquito El carro Básicamente eso Entonces El próximo video Yo creo que Los voy a mostrar Yo creo que ya he montado Lo que viene Las bobinas Con los cables Que pedí Que se Yo creo que es lo que De las cosas que más vista Le va a dar Después van a seguir los headers Pero las tapitas Ya las había pintado Saludos a mi amigo Rodrigo Fragoso Que fue que se rifó También Y con el jale Quedó bastante bien Aparte se primearon Como se podrán dar cuenta Para pintarlos Entonces Le vamos a dar otra pasada Algunos te buscan Un color exótico No rojo Porque si es de match Pero algo más exótico Entonces Ya le calé uno Creo que lo vieron en un video Pero quiero algo más exótico Entonces Eso va a ser Lo del siguiente video Básicamente Ahora si que Se va más completo Todo lo que es El eléctrico Pues Bueno Me voy a dar la vuelta Para despedirme Bien Bien Entonces Eso fue Lo que se le hizo Al Mustang No he podido grabar Básicamente por los tiempos Ahorita pido bastante tarde Agarro luz Lo bueno Y que bueno que lo saca adelante Pero Si he querido grabar Bastantes cosas Me hubiera gustado Grabar la instalación Y demás Pero de lunes a viernes No puedo por la universidad Está muy pesado para mí Entonces Se hizo el lunes de tiempo Rápido Y pues aprovechar las mañanas Que es lo más importante Pues lo mejor Para trabajar Sobre todo por iluminación Y tiempo Porque me consume Me consume la vida La universidad Pero Ahí vamos adelante Con las partes Entonces Saludo nuevamente A Kevin Zamora Vamos a pedir más partes Y pues a ver si se logra La meta de Antes de diciembre Me gustaría que se viera Encendido y en vivo Lo que viene haciendo el carro Funcionando Y pues sobre todo Se va a poder escuchar Eso es claro Y Pues ahora si que Lo armando Va bastante bien Pero pues hace falta Bastante tiempo Y bastante dinero Entonces Por ahí creo que es la parte Que va bastante bien El Z por ahí anda Ahí anda el fondo Se le va a hacer un cambio De bujías La verdad no le he modificado Nada Pero por ahí se ve Una modificación Medio chila Medio importante Si es que se llega a hacer A lo mejor la próxima semana Y lo voy a grabar Creo que va a hacer Un cambiazo Para el carro drástico De un 50% Entonces si es que se da Va a ser algo bien top Entonces Esperen el próximo video Bueno Creo que sería todo Entonces Básicamente Espero que les haya gustado Bastante Pues nada Entonces con las instalaciones Que tenemos el día de hoy Avanzamos bastante No olviden suscribirse Y compartir el video Entonces Para la gente que es Fan Del Swap LS Y Z El Mustang Etcétera Y tenemos bastante contenido Entonces gracias Y hasta luego Bien Actualización Ya estamos A día sábado Eh Una pedida de expresión Le pinté por ahí algo Creo que lo cansa a ver Pero todo bien Entonces creo que va a ser Para otro video Pero Nada Se los voy a mostrar de una vez Los pinté brillosos Hace rato Creo que quedaron Bastante bien Ya me calenté Ya se los he estudiado Una vez Ni modo que hago un video De Ay Mostrándole ahí Nomás los rines negros Brillosos Pero Compré las bujías De hecho Compré las bujías del Z Se compró las del Mustang Rojo Las del Corvette Zone Y también se compró Que más compren Paquete de tapas de punterías Bobinas Brackets El cableo eléctrico Hoy si se jugó bastante fuerte Entonces Es la actualización Porque Nos quedamos en Cuando estábamos grabando Nos quedamos en día Creo que el jueves Porque la primera parte del video Creo que la grabé un jueves o miércoles No recuerdo muy bien Pero Era sobre eso Si creo que era jueves Era sobre eso Sobre Lo que se le había comprado Entonces ahorita Terminamos con eso Y me decidí Para las bobinas y todo Mejor no Porque pues como es algo eléctrico Y que esté fallando Y que agarre Y que no agarre Y que prende Y que esto y el otro Mejor todo completo Junto para llegar y poner Y mío Entonces Se rifó duro Las bujías ya sabes Que era cambiar el Z Ya tenemos un buen rato Que no se las calve Porque el cambio Así que sí se lo hice Entonces Eso es lo que va a tocar Y los rines brillosos Me animé Porque Estaban muy pálidos La neta Se vieraban bien negros Estaban muy pálidos Hacían un contraste Pero estaban muy pálidos Y dije brilloso Para rodarlo de una vez No los lije Y la neta Quedaron bastante bien El de allá sí faltaba lijarlo Pero la neta Lo hice un poco a las prisas Así Lo mejor que pude Y los quería brillosos Solamente los quería brillosos Eso es todo Se quedaron bastante bien Entonces básicamente Eso Ya tenemos bujías Y tenemos varias cosas Para lo que es el Mustang rojo Entonces Para el siguiente video Parece que les voy a mostrar Las partes que lleguen Y pues ya instaladas Después de eso ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Creo que ya son Enero así que cosas Pues bastante grandes Como lo que viene siendo La transmisión y demás Que son cosas Pues parece que Un poquito más complicadas Sobre todo No tanto por Las dimensiones Sino por el costo Más que nada Yo creo que por eso Y que para instalarla Pues hay que volver a sacar el motor Pero también se va a aprovechar Para poner esas cosas ¿No? Ya fuera Y tal vez Falta los headers No sé si van a Si van a caber O sea sin Este Sin quitar el motor O van a tener que ser montados Por la parte de Afuera Entonces también es una cosa interesante Pero todo lo demás Ya va a quedar descartado Porque Se nos ocupa esa gran cosa Y Hay unas partes ahí Del Mustang Que voy a desarmar Que me quedaron Del sistema de enfriamiento Que también voy a aprovechar Y básicamente sería eso Con eso los dejo Y el Z aquí anda Ahora te lo voy a quitar Las bolsas Para rockearlo A lo mejor por ahí Voy a subir los fotillos Y mis redes sociales Y en el próximo video No es exactamente Lo que quería mostrarles Porque dije que va a haber Un cambio bien bien drástico Y grande Pero no es ese Pero es relacionado a eso Entonces a ver si se hace Entonces con eso los dejo Ahí les dejo las Las wheels Creo que se ve bastante bien Creo que Que luce bastante bien Y pues hace un contraste Trato con un poquito de armor Para que sea negro 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 Creo que va a quedar Fenomenal Gracias Y hasta luego